hola amigos de youtube pues tenemos un vídeo más para el canal haciéndolo en casa con sandy j martínez pues en esta ocasión tenemos lo que este dividir de la marca sony este el modelo que tiene es de este dividir es debe dvp sr 370 aquí está que lo vemos el modelo pues aquí lo tenemos encendido ya pero el problema que representa este dvd es que él no saca lo que es la bandeja vamos a darle presión aquí a la tecla de la bandeja sólo vimos que truena pero no sale la bandeja no saca la la bandeja entonces vamos a proceder a desarmarlo para ver qué es lo que está sucediendo internamente vamos a quitarle aquí con la tapadera pues ya le hemos quitado los dos tornillos que traen la parte trasera y vamos a ver qué es lo que hace vamos a darle nuevamente vemos que si lo que es el cabezal donde va montado el lente él se insume para que salga la bandeja al parecer como que está trabada eso es lo que está sucediendo en este dvd para ello pues vamos a apagarlo para ver qué es lo que sucede vamos a poder desarmarlo aquí a ver qué es lo que está sucediendo vamos a quitar los dos tornillos que llevo aquí sólo son dos tornillos aquí sólo se levantan estas pestañas que van así nuestra navajita tiene muy poco filo como en otras ocasiones le he dicho y los dos laterales estos dos de aquí y el otro de aquí y pues aquí lleva ahora sólo son unas pestañitas a presión los boladitos no llevan mucho mucho tornillo y vamos a desconectar la cincha esta cincha que es la de todo este módulo de control de aquí adelante de esta manera sale y vemos que estas dos van pegadas vamos a tirar una de la otra vamos a quitar esta también y la otra tenemos la de un solo todo esto es todo el día y estas son las tarjetas el problema que lo tenemos mecánicamente es aquí en el motorcito probablemente sea el motorcito de de la bandeja lleva tres motorcito miren como en otras ocasiones les he explicado motorcito de lo que es el lente labor ya sea hacia adelante atrás que se mueve el motorcito este del carrito es este tenemos los siguientes motorcito que es el de lente que en otro vídeo pues ya hemos cambiado este motorcito y les he enseñado a cómo medirlo y tenemos el motorcito que es el motorcito de la de la bandeja al que mueve la bandeja entrada y salida pues para esta ocasión vamos a medirlo a ver cuánto nos están midiendo en la escala de continuidad lo vamos a poner y vamos a medir ahí vemos que si está funcionando el tester vamos a medir los contactos donde va contado montado el motorcito punta negra en el cablecito de color negro y la punta roja en el cablecito de color rojo vamos a ver cuánto nos está midiendo el motorcito está midiendo una 5.8 ohmios significa que es un valor bastante bueno apropiado y tenemos el motorcito de este que es del que hace girar el disco que en otra ocasión lo hemos cambiado y aquí está midiendo 4.5 ohmios está en excelente estado y vamos a asegurar que el otro motorcito pues esté bien sería este cablecito rojo y negro y vienen los dos aquí la misma tarjetita viendo los tres motorcitos 6.6 ohmios estamos bien y este es el que sospechoso que pensamos que tiene problemas 6 ohmios está bien ahora el siguiente paso pues es conectar lo que es nuestro nuestra parte cita de aquí de lo que es la cincha para ellos y la vamos a tener que despegar para la siguiente prueba que le vamos a hacer vamos a necesitar esta parte y la vamos a meter como que sí como que si el aparato ya está reparado para que él no se nos esté moviendo vamos a ver vamos a ver la parte de arriba este barrio perdón de esa manera lo pudimos haber dejado hacia afuera pero siento que es más cómodo trabajar de la siguiente manera vamos a ver que coincidan bien los terminales aquí es ahí está y pues la vamos a conectar y ahí va en este aquí va ella en ningún lado puede coincidir por la posición que lleva no se preocupen por eso va ahí está y vamos a conectar nuestro carrito que es este pues lo vamos a conectar solo las hinchas que alimentan el voltaje del motorcito sería esta este no lo vamos a conectar la que es del lente y pues esa va montada aquí aquí va a montar en esto no hay manera de confundirse porque no son iguales las hinchas aquí va para que para hacer la siguiente prueba que a continuación viene vamos a ver si le está llegando voltaje al motorcito vamos a conectar nuestro DVD si tengan cuidado no les vaya a hacer cortocircuito aquí en esta parte aquí está encendido vamos a ver vamos a darle encendido ahí vemos que encendió la lucita se movió el carrito allá solo es para medir el voltaje al momento de que presionemos este el botón de entrar y sacar la bandeja vamos a poner nuestro multímetro en la escala de 20 voltios corriente directa y nos vamos a posicionar aquí donde les dije anteriormente perdón cable rojo y cable negro vamos a ver necesitamos una mano más pero no la tenemos vamos a presionar el botoncito sacar bandeja a ver que sucede allá en el tester vamos a tener un poco más cerca lo que si no van a ver es el momento que presione aquí vamos a ver si está trabajando el motor el motor está trabajando 0 voltios permítanme démosle otra vez 427 voltios está trabajando bien que sigue entonces pues tenemos una falla mecánica se ha atorado lo que es nuestro nuestro mecanismo que saca la bandeja para ello vamos a hacer lo siguiente vamos a desconectar nuestro DVD vamos a quitar nuestra ciencia porque son delicadas y vamos a ver qué es lo que está sucediendo con la bandeja pues vemos que lleva una faja ahí probablemente sea la que esté dando el problema vamos a sacarla de una manera no muy este adecuado pero es la única manera para asegurarnos de la bandejita de la fajita que vaya interna allá se ve la fajita vamos a sacar nuestro lentecito este es el que mueve lo que es el el lente hacia atrás hacia adelante la misma fajita que hace esto de la bandeja sería esta otra ahí vemos nuestra fajita pero si no está no está rota vamos a ver qué es lo que sucede vamos a conectarlo para que nos quede abajo lo que es nuestro cabezal donde va el lente y ahí lo vamos a desconectar lo que yo quiero es lo siguiente lo encendemos ahí encendió le vamos a dar así que saque el lente no hizo nada aquí ahí ahí desconectamos sí pero vemos que está bien atorado lo que es la nuestra bandejita tiene que despegar un poco más lo que es el lente vamos a ver por qué pasó eso ahí es miren esto es lo que no hace ahí va vemos que tiene cabello atorado al parecer lo han lubricado cosa que esto no se debe hacer allí se ve una pelusa en la fajita miren aquí sacamos la fajita ahí tenemos cabello esto es lo que sucede como llegó allí no sabemos pero si esto es muy común es cabello humano vamos a hacer una limpieza de esto pero no agurir lo vamos a pausar lo que es el vídeo bueno amigos aquí ya hicimos la limpieza de lo que es el piñoncito del motorcito la fajita también le pegamos una pequeña limpieza le quitamos todo el cabello que traía enredado en el piñoncito y ahora vamos a proceder a conectar nuestra fajita de esta manera y así nos tiene que quedar nuestra fajita va y ahora vamos a hacer la siguiente prueba vamos a conectar aquí nuestra cincha a la tarjetita en la posición que debe de ir aquí no hay manera de confundirse porque sólo en esta le va a coincidir vamos a conectar vamos a conectar vamos a conectar aprovechando pues amigos que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho pues es completamente gratis suscríbete dame un comentario este pues esto me ayuda me ayudará a que mi canal pues se se programe un poco más a la cabeza en lo que es youtube y mucha gente lo pueda ver pues de alguna manera se van a suscribir debido a que mi contenido pues es bastante bueno ya que no van a gastar mucho en ocasiones y en ocasiones no pero si tienen que gastar no va a ser mucho dinero pues de esa manera yo les ayudo y les solicito a ustedes que me ayuden pues suscribiéndose pues para que mi canal se posicione en youtube así es que esa es mi invitación a que te suscribas que comentes y compartas vamos a seguir aquí con nuestro vídeo ya lo hemos conectado vamos a darle encendido vemos que encendió metió la bandejita y pues lo que sigue ahora es sacarla nuestra bandera miren miren está trabajando perfecto ve ahí está nítido solo era por simple suciedad que nuestra bandeja no salía pues amigos hasta aquí con el vídeo pues ya lo he armado eso ya es cosa sencilla vamos a hacer una limpieza esto para entregar este equipo ya que todo lo demás está funcionando nítido pues amigos hasta la próxima miren 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 miren